bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva actualización que ha tenido la moneda rare coin ya hicimos un vídeo hace unos meses explicando cómo puedes reclamarla de forma completamente gratis y en este vídeo vamos a ver una nueva fase que han abierto que es la de staking con las monedas que ya tengamos reclamadas vamos a poder hacer staking y empezar a generar más criptomonedas rare tiene un precio bastante elevado ya que esta criptomoneda es muy escasas solamente habrá 36.000 monedas y esto realmente le da muchísimo valor al proyecto además de estar en la red de xdai en la cual las transacciones son muy muy económicas es una red muy interesante porque ofrece muchísimos proyectos y puedes experimentar con ellas sin tener que pagar unas cantidades realmente abusivas como ya hemos visto muchas veces en la red de ethereum llegando a alcanzar incluso 300 dólares por realizar una simple transacción si no conoces rare coin te animo a que veas el vídeo que te está saltando por aquí arriba o en nuestra web satoshifactory.com en la cual encontrarás muchísimas oportunidades para ganar dinero sin ningún tipo de inversión te animo a que le pegues una revisión ya que tenemos muchas muchas oportunidades todo lo que encuentres en nuestra web va a estar 100% verificado y testeado por nuestro equipo tienes la garantía de que vas a cobrar seguro y en la pestaña de criptomonedas en criptomonedas gratis encontrarás el artículo de rare coin que escribimos explicando qué es cómo funciona y cómo puedes conectar tu billetera de metamask a la red de xdai es realmente muy fácil lo vamos a ver también a continuación y cómo puedes empezar a reclamar esta moneda de forma completamente gratis actualmente para poder reclamar las criptomonedas rare coin debemos pasar un proceso de verificación esto es debido a que un gran número de personas estaban haciendo un uso fraudulento con múltiples cuentas de metamask que estaban reclamando todos los días muchísimas veces impidiendo de esta forma hacer un reparto justo y equitativo entre todos los participantes reales esto es algo que a mí personalmente no me gusta el tema de las multicuentas y demás porque creo que al final nos perjudica a todos aunque por supuesto cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera pero personalmente opino que es mejor ser un poco más honrado y un poco más justo para poder verificarnos y poder reclamarlo de forma gratuita tenemos que ir a la aplicación bright ide es muy fácil de utilizar simplemente debemos instalarla en nuestro teléfono inteligente y a continuación verificarnos en la parte superior tenemos para seleccionar el país en el que nosotros residamos y actualmente tienen diferentes horarios y distintos modos de verificar vía discord o vía zoom a través de videollamada es realmente muy fácil y simplemente te va a llevar unos minutos el único inconveniente es que debes estar a la hora y el día que te estén indicando aquí para poder realizar la verificación es muy rápida en 5 o 10 minutos lo tienes listo y ya podrás reclamar rarecoin todos los días de forma gratuita si vamos a su roadmap oficial podemos ver todo lo que ya han realizado y todo lo que está por venir podemos ver que la moneda salió el 1 de febrero el día 1 de marzo lanzaron la sección de reclamos es lo que hemos visto anteriormente y lo que está en el vídeo que te recomendamos que revises el día 15 de marzo tuvieron un pico las monedas de 1.600 dólares por cada unidad supongo que será debido al mercado alcista y demás pero realmente esta moneda tiene potencial de multiplicar su precio muy muy por encima por supuesto esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni ninguna asesoría financiera ni nada por el estilo antes de comprar cualquier cosa deberías entender muy bien que estás comprando y entender muy bien cuáles son los fundamentales del proyecto etcétera debes realizar tu propia investigación y estar muy seguro y convencido antes de gastar tu dinero en cosas que no entiendas muy muy importante bien seguimos leyendo y nos dice que en el día 14 de abril hicieron la creación del raro v2 esto fue la actualización para realizar la verificación por el tema que comentábamos anteriormente ya que había muchas personas que estaban reclamando múltiples veces además de bots etcétera tuvieron que evitar este problema para que estas monedas llegaran de forma equitativa a todas las personas que realmente están interesadas a continuación el día 3 de mayo lanzaron la aplicación stakers para poder generar intereses con las criptomonedas que ya tengamos de rarecoin con xdai lo vamos a ver a continuación en detalle el día 20 de mayo hicieron una actualización precisamente de esta anterior que acabamos de ver en la cual lo que han hecho es actualizar y permitirnos ver estadísticas globales locales e históricas de reclamo y rendimiento algo realmente también muy interesante para el día 24 de mayo han hecho el tema de los nfts esto se ha retrasado un poco las fechas no están realmente bien configuradas pero dentro de muy pocos días también lo veremos a continuación saldrán nfts de rarecoin los cuales nos van a poder dar una utilidad dentro de la aplicación de rare staker para poder recibir comisiones y poder obtener beneficios a continuación el día 31 de mayo tendremos una aplicación de lotería si te gustaría que hiciéramos un vídeo puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios también puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte tanto este como otros posibles vídeos que vayamos a realizar para el día 5 de julio tienen una actualización de la lotería versión 2 tendremos también la aplicación AC stake el día 30 de agosto todo esto lo iremos viendo en próximos vídeos recuerda suscribirte y activar la campana para no perdértelos y por último el cuarto trimestre de 2021 no especifican la fecha pero lo iremos viendo poco a poco integrarán una red social basada en blockchain en la cual podremos realizar muchísimas más acciones no hay mucha más información acerca de esto pero suena muy muy interesante en referencia a los nfts aquí los tenemos de momento solamente nos han descubierto estos tres primeros toda esta información te la dejaré abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer en mayor profundidad toda esta información y nos dice que para poder llevarnos uno de estos nfts debemos hacer una compra de un boleto de lotería todavía no sabemos muy bien cómo funciona esto de la lotería puedes seguirlos en sus redes sociales tanto en twitter como en telegram etcétera tienen muchísima información además de en su página web también vas a poder encontrar muchísima muchísima información de primerísima mano acerca de todo lo relacionado con rare coin nos dice que para poder recibir estos nfts los número uno estos que tenemos aquí los otorgarán a las 250 direcciones que compren un boleto de lotería esto de momento no tenemos demasiada información ya que todavía está todo por llegar quedan unos cuantos días pero si te gustaría también que hiciéramos un vídeo lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios si vemos que hay mucha gente interesada lo realizaremos de todos modos en la parte inferior tienes mucha más información como preguntas frecuentes nos va explicando cualquier duda que tengamos como te digo tiene su canal de telegram en el cual puedes preguntar absolutamente lo que quieras y los administradores estarán encantados de echarte una mano a solucionar cualquier duda bien pasemos a ver la parte del staking cómo funciona y demás la página por defecto viene en inglés si tú no controlas demasiado inglés no te preocupes porque con la ayuda de una extensión traductora con tu navegador lo puedes traducir perfectamente y vas a poder hacértelo mucho más fácil tenemos los tres botones principales que son los de reclamar tenemos también el staking o por último tenemos el comercio en el cual podremos comprar o vender la criptomoneda rare dentro del exchange descentralizado de honey swap esto lo vamos a ver también a continuación y es realmente muy muy fácil con unas comisiones muy bajas además de esto también tienes mucha más información como si eres nuevo en cripto te va a dar muchísima información que es una moneda rara cómo hacer su primer reclamo cómo obtener la verificación todo lo que estábamos viendo anteriormente cómo obtener también la criptomoneda xdai y cómo comprar rare todo esto explicado de forma detallada dentro de su propia página web aunque sobre todo nos vamos a centrar en la opción de staking pero que sepas que tienes toda esta información a tu disposición antes de nada deberás tener tu billetera de metamask conectada previamente a la red de xdai esto es muy fácil de configurar lo vamos a mostrar de forma rápida aunque en el anterior vídeo y en nuestra página web tienes de forma detalladísima cómo debes realizar en menos de cinco minutos lo vas a tener configurado para hacerlo de una forma cómoda te recomiendo que una vez instalada metamask si no sabes cómo hacerlo te estará saltando un vídeo por aquí arriba con tu billetera instalada la inicias y aquí dentro le das a ampliar vista a continuación te aparecerá esta nueva ventana en la cual aquí arriba tendrás la red a la cual estás conectada por defecto estarás conectado a la red principal de ethereum pero debes conectarte a la de xdai simplemente debes ir aquí abajo y darle a rpc personalizado en esta nueva ventana debes introducir todos los datos que tendrás tanto abajo en la descripción del vídeo como en nuestra web satoshifactory.com o en la web de rarecoin es muy fácil lo puedes también copiar directamente desde aquí y pegarlo automáticamente le das a guardar y ya tendrás aquí la red estarás conectado a la red de xdai antes de pasar a ver cómo funciona la parte del staking en su página web nos explican de forma muy detallada qué es y cómo funciona el staking de rarecoin te recomiendo que leas y entiendas muy bien cómo funciona ya que realmente te puede dar beneficios pero también tiene sus riesgos y es importante entender muy bien cómo funciona antes de nada nos explica qué es el staking y básicamente es un término utilizado por la comunidad defy de las finanzas descentralizadas para describir el bloqueo de una o más de sus activos criptográficos durante algún tiempo para obtener una recompensa por prestarlos esa recompensa puede ser en forma de otro activo el activo subyacente o quizá una parte de las tarifas a estas personas que prestan u ofrecen sus activos las denominan proveedores de liquidez o lp para abreviar generalmente cuando hacemos staking ya sea en pancake swap o en cualquier otro exchange descentralizado uniswap etcétera hay muchos debemos unir dos criptomonedas de estas dos criptomonedas las unimos añadiendo liquidez y nos otorgan una tercera criptomoneda que generalmente siempre se llama lp el token lp de las dos monedas que hemos añadido esta moneda lp es la que podremos añadir a la pool para poder generar estos intereses nos dice que tiene riesgos inherentes de apostar de hacer staking nos explica que existe el impermanent loss lo que significa que cuando proporcionas liquidez y el precio de los activos depositados cambia en comparación con cuando los depositaste cuanto mayor sea este cambio más expuesto estarás a una pérdida temporal en este caso la pérdida significa menos valor en dólares comparado con el momento de depósito en otros casos es bastante más complejo el impermanent loss ya que hay más factores que afectan a la negatividad de las recompensas etcétera pero en este caso básicamente nos está diciendo que si nosotros por ejemplo añadimos liquidez comprando la criptomoneda cuando estaba en determinado precio si esta criptomoneda baja evidentemente la recompensa que nos darán será inferior así es el mismo precio que cuando nosotros depositamos esta moneda es bastante de lógica y realmente es bastante fácil de entender seguimos leyendo y nos dice que las agrupaciones que contienen activos que permanezcan en un rango de precios relativamente pequeño estarán menos expuestas a pérdidas no permanentes estable coins o diferentes ya que las estable coins como sabrás su precio siempre es el mismo por lo tanto es mucho menos riesgoso hacer staking con estable coins que con monedas que suelen fluctuar bastante además del impermanent loss también dependerá la cantidad de tokens lps que tengamos depositados para hacer staking y también va a depender la cantidad de personas que estén haciendo staking ya que únicamente se crean dos monedas rare coin diarias una de ellas es a través de la faucet reclamando la la puede reclamar libremente y la otra de ellas es para todas las personas que están haciendo staking nos dice que cada día se envía una nueva moneda rara a la aplicación stakers donde los stakers activos pueden reclamar su parte de rare el porcentaje de recompensa se calcula en el momento de reclamo y se determina por el tamaño de su participación actual de liquidez para poder hacer el staking debemos bloquear nuestras fichas lps durante un mínimo de siete días una semana o para ser exactos 119 mil bloques entonces en general recibirá las siguientes recompensas 1 un porcentaje semanal del suministro de contratos de rare pagando en rare es decir cobrado en rare 2 un porcentaje semanal de la oferta de contratos de las comisiones del staker pagadas en xdai y 3 un porcentaje constante de las comisiones comerciales del 0,25% en honey swap pagadas tanto en rare como en xdai seguimos leyendo y nos indica la comprensión de los términos y nos dice que es importante entender los términos del staking ya que nuestras monedas tendrán que estar bloqueadas mínimo durante siete días a continuación nos dice que cada instancia del staking comienza con una parte o la totalidad de nuestros tokens lp de honey swap después de decidir qué cantidad deseamos hacer staking deberemos elegir una duración cuanto mayor sea la duración del plazo recibiremos mayores recompensas pero si elegimos más tiempo tendremos que esperar más antes de poder reclamar o de poder retirar nuestros tokens aquí nos explica cómo maximizar nuestro rendimiento y básicamente nos dice que aumentemos el tiempo de duración de nuestro plazo de staking es decir que tengamos más tiempo nuestra criptomoneda lp o criptomonedas lp bloqueadas nos dice que tenemos la opción de llevarnos bonos nft aumentar la duración del plazo aumentar la duración del plazo aumentará su multiplicador de liquidez y la cantidad de productos raros que cobra después de su plazo este bono aumentará virtualmente su porcentaje de liquidez suministrado hay tres longitudes de términos para elegir el 1 nos va a dar un 0% de bonificación predeterminado reclamaciones semanales el término de una semana es decir bloqueándolo durante una semana esto es para añadir bonos extra bonificaciones extra el término de cuatro semanas nos va a dar una bonificación del 100% es el de inversor y tendremos reclamaciones mensuales es decir hasta que no transcurran estas cuatro semanas tendremos nuestros tokens bloqueados y no podremos reclamar estas recompensas y por último tenemos el término de 12 semanas en el cual la bonificación es del 200% seremos un holder y tendremos reclamaciones trimestrales ya que está 12 semanas bloqueado cuantos más stakers ingresen en el sistema más se diluirá su participación incluidas otras bonificaciones de stakers es decir a más gente habrá menos a repartir por otro lado tenemos el bono semanal del hodler en el cual por cada semana que no reclames incluidas sus semanas de plazo recibirá un bono de liquidez interminable del 1% por semana piensa en esto como una bonificación de recompensa de superapuesta para los verdaderos holders de rare tan pronto como realice un reclamo la bonificación se reiniciará y comenzará de nuevo mientras mantenga la instancia activa no retirada es decir mientras tengas el token lp todo esto te recomiendo que lo leas y sobre todo que lo entiendas bien antes de meter ni un céntimo de tu dinero tanto en esta como en cualquier otra aplicación de staking o de lo que sea debes entender muy bien lo que estás haciendo recuerda que esto no es ningún consejo de inversión simplemente vamos mostrando nuestras experiencias y vamos hablando sobre proyectos que realmente a nosotros nos gustan y por último el punto número 3 nos indica recoger nfts raros esta parte es interesante a mí me encanta el tema de los nfts soy muy fan de los nfts si te gusta este tema te dejo un vídeo por aquí arriba sobre la red de wax es una red que a mí personalmente me encanta además está dando también se podría parecer al staking con los nfts que ya tenemos estamos generando criptomoneda wax esta criptomoneda tiene valor se puede vender por bitcoin o por cualquier otra criptomoneda de forma sencilla y si quieres más información también tendrás un vídeo por aquí arriba sobre cómo obtener beneficios teniendo tus propios nfts bien nos dice que lanzan algunos nfts ultra raros semi raros y comunes que tendrán utilidad en la aplicación de rare stakers los beneficios varían entre bonificaciones de liquidez o descuentos en las tarifas cuando se mantengan cuanto más raro sea el nft mejor será la bonificación bien y para añadir liquidez debemos hacerlo a través del exchange honey swap estaremos ya conectados a la red de xdai como hemos explicado anteriormente y para ello necesitamos tener la misma cantidad en rare coin y la misma en xdai la criptomoneda estable para obtener la criptomoneda xdai hay distintas formas pero nosotros estamos utilizando el exchange ascendex que actualmente no nos cobra ningún tipo de comisión podemos comprarla directamente aquí hacer un depósito en alguna criptomoneda que tampoco nos cobren demasiada comisión desde binance o desde cualquier otro exchange por ejemplo si lo mandas en tron las comisiones son muy muy económicas te lo puedes mandar haces un trade lo pasas a dólares y de dólares compras xdai a continuación retiras tus xdai a la billetera de metamask no te van a cobrar nada desde este exchange la verdad es que está muy muy bien y directamente tendrás los xdai para poder hacer lo que tú quieras recuerda que para hacer operaciones dentro de la red de xdai necesitas tener siempre algo de xdai como moneda base al igual que si estuviéramos en la red de ethereum necesitaríamos ethereum en este caso necesitamos tener xdai a continuación necesitamos tener también la misma cantidad de ambas monedas y nos iremos a la sección de pool aquí dentro le damos a añadir liquidez y nos va a preguntar qué monedas queremos añadir tenemos por un lado xdai y por el otro seleccionaremos la rare coin aquí lo tenemos a continuación le vamos a dar al máximo yo en este caso tengo 0.10 rare coin que equivalen a 49 dólares 49 xdai le damos a aprobar tenemos que firmar la transacción en este caso nos van a cobrar 0.41 generalmente es muy muy económico pero por añadir liquidez por ser la primera vez nos van a cobrar esta cantidad le damos a confirmar y la transacción ha sido completada debemos darle al botón de supply confirmamos el supply esta es la cantidad que nos van a dar de token lp 2.20 le damos a confirmar y aprobamos nuevamente en nuestra billetera de metabasca automáticamente ya tenemos esta cantidad de tokens lps que son 2.20 acto seguido vamos a la página para realizar el stake y simplemente le damos a la pestaña de más puedes fijarte aquí arriba que estamos conectados que nuestra billetera está conectada y simplemente le daremos al botón de más tenemos la cantidad de tokens lps que acabamos de añadir a la liquidez dentro de honey swap son 2.20 y por aquí abajo tenemos las indicaciones del tiempo que vamos a bloquearlos tenemos una semana 4 o 12 como hemos visto anteriormente aquí arriba tenemos una pequeña pestaña en la cual introduciremos el porcentaje que queremos añadir de liquidez de nuestros tokens lps en este caso vamos a introducir un 50% en la primera opción que es durante una semana es decir dentro de una semana podremos empezar a retirar tanto toda la liquidez añadida como únicamente las recompensas incluso podríamos dejarlo para generar más y más recompensas pero en este caso para hacer la prueba vamos a hacer una en cada una de ellas vamos a poner aquí más de la mitad es decir 1.1 aproximadamente y le damos a continuar a continuación nos indica que confirmemos el steak nos indica que nuestro token lp será bloqueado durante el tiempo que ya hemos dicho el término de una semana y nos dice también cuál va a ser el porcentaje de la pool que más o menos es 0.057 por ciento es decir vamos a tener esta rentabilidad que realmente no es muy muy alta en una semana por último también nos dice la cantidad total de token lp que vamos a stackear 1.1 lo que teníamos previsto y le damos a confirmar debemos darle a aprobar steak firmamos la transacción en metamask esto hay que hacerlo siempre en este caso nos cobra 0.13 y por último le daremos a iniciar steak debemos volver a firmar en nuestra billetera de metamask le damos a confirmar y listo ya estamos participando dentro del pool podemos ver aquí más información acerca de lo que está pasando dentro del pool tenemos por un lado nuestro balance en rare coin no tenemos nada porque lo hemos gastado todo para hacer el token lp por otro lado también tenemos nuestro rare reclamado hasta que no transcurran siete días no vamos a poder hacerlo en la parte inferior nos indica el total de tokens lp es que tenemos stackeados que son 1.1 y aquí tenemos también el porcentaje de tiempo que tiene que transcurrir para poder reclamar nos dice que el término es de una semana como ya habíamos indicado y de momento el reclamo será esta cantidad en rare coin podemos ver que en la parte inferior podremos reclamar una vez transcurridos estos siete días o podríamos remover la cantidad de tokens lp es para volver a intercambiarla por xlite o por cualquier otra criptomoneda sin ningún tipo de problema y hacer lo que queramos con nuestras recompensas y con nuestras criptomonedas pero durante siete días tiene que estar bloqueado para generar este interés por otro lado en la parte superior derecha tenemos el número total de personas que están haciendo staking tenemos un total de 170 también tenemos el total de rare que ha sido repartido en dividendos en ganancias esto durante todos los días desde que empezó el tema del staking se han repartido 6.68 recuerda que se reparte una moneda rare diaria es decir únicamente se va a repartir una y en la parte inferior que lo estaba tapando yo tenemos el total de tokens lps que están stakedos que son 1162.2 esto es el total de tokens que están aquí dentro actualmente la moneda tiene un valor de unos 500 dólares aproximadamente para poder visualizar el precio de la moneda xdai te recomiendo que utilices esta aplicación se llama appmon tools y aquí dentro vas a poder analizar el precio de la criptomoneda actualmente tiene un precio de 492 dólares pero como hemos dicho anteriormente llegó a alcanzar los 1600 dólares esta moneda algo muy bueno que tiene es su escasez hay muy pocas solamente hay 36.500 y esto puede hacer que su precio se dispare nada de esto es ningún tipo de consejo de inversión y nada por el estilo simplemente es nuestra opinión y vamos contando nuestras experiencias para que a otras personas les pueda servir y pueda aprender sobre este amplísimo mundo de las criptomonedas poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en dogecoins en el cual regalamos 50 dogecoins a 5 comentarios en el vídeo que más comentarios tenga para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el rare coin y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes dentro de muy pocos días vamos a realizar el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y